Rayita, sí. ¿Cómo se llamaba? Atención, por favor. Necesito que me escuchen con mucha atención. La semana pasada les advertí sobre determinados comportamientos que no hacían más que requebrajar las normas de la sana convivencia y de respeto que deben regir en mi casa. Sigo observando con mucha preocupación algunas situaciones que están absolutamente fuera de lugar y que obviamente no voy a permitir. Lamento profundamente que no sepan dirimir sus conflictos de manera civilizada. Esta mañana sucedió un lamentable episodio que involucra a dos participantes. He analizado en detalle las imágenes y he escuchado el descargo que cada uno de ellos hizo en el confesionario. En instantes les voy a comunicar qué decisión disciplinaria tomaré al respecto. Muchas gracias. 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 Bueno, voy al baño. ¿Qué es eso? No, eso... Ahora arranca el programa. Sí. Sí, sí. Va a amanecer Santi. Va a amanecer Santi y Santi va a comunicar la decisión disciplinaria. Bueno, todavía es todo, boludo. Y sí, porque le ha pasado lo mismo. No, para mí la dice Chabón, ¿eh? No, para mí la dice Chabón. Le dice estamos en vivo, chico. No, lo va a decir en vivo. No, ya pasamos Juliana. Juliana. Abandoné la casa y Simbali. No, no, no. No, no, no. Primero hizo la introducción. No, no, no. No, no, no. Santi lo dijo. La sanción la dice Santi. Este no es el... Claro. Claro. Porque esto mismo está contando Santi en vivo. Eso están esperando que yo diga la sanción. La sanción está acá y está tomada. Se les va a comunicar. No es la primera vez que pasa. ¡Soy ten princesa! Soy una rata. Pero estás como feo. Intentos entenderlo. No, para mí no, para mí no. Sí, eso es. ¡A mí no! Sí, yo la cara que tenía rata. Hoy se ve que cambia el tema. Ahí está. Ahí prende. Atención, por favor. Sí. Como les he anticipado, quiero referirme a lo sucedido durante la mañana de hoy. Entre Juliana y Williams. Observé que Juliana tuvo un gesto inapropiado hacia Williams, el cual obviamente rechazo enérgicamente, como también rechazo la reacción excesiva, desmedida, no exenta de amenazas e insultos, de Williams para su compañera. Tras analizar en detalle este episodio, tomé la decisión de sancionar tanto a Juliana como a Williams. Atención, Juliana, Williams, les informo que a partir de este momento, ustedes dos están nominados. Además, además, Juliana, por favor. Sí. Les quito el derecho a votar esta semana y les comunico que no podrán ser salvados por el líder. Espero que reflexionen al respecto y esta conducta no vuelva a producirse. Muchas gracias. ¿Alguien va a hablar? Arre. Lam. Lam. ¿Para qué es un minuto de silencio? Buenas. Buenas. La placa va a ser una masacre. Yo ya sabía que estaba nominada igual. Es una persona mía. Vamos a ser como ocho. ¿Qué va a pasar con tus fotos? ¿Qué? Ahora va a caer otra persona. Y ahora va a estar más lindo para la gente. Nadie va a pasar aquí y va a pasar con tu voto. Ahora van a tener que votarse entre ustedes, chiquitos. con él. ¿Aparecerá Santi ahora? Sí. Qué raro no lo dijo Santi en el sobre. Viste que él tenía el sobre. No, la verdad que me están re perdonando, ¿por qué no me dejan irme ya? ¿Qué hermano? Mira, ya se lo hace de ronda que está buena esa. Tengo a hombre. Ay, sí. Yo también. Sí, no tenemos que jugar todavía. Sí. Un frío tengo yo. Cansado. En esta estoy. Pero dormí. ¿Sabés qué nos deberían hacer para sancionarnos? Atarnos a él y a mí de la mano y hacernos amigos toda la semana. Sí. Y yo conocer su vida y en la mía. Abandola en el caso. Porque él me iba a preguntar a mí, ¿a qué te dedicas vos todo? Porque él no sabía, tipo. Eso es duro. ¿Por qué no se piden disculpas? La remera de hermanos. La remera que van los dos juntos, puestos. No, con la que me atén está bien. Con la que me atén está bien. Voy a tener que ir a donde él quiera y hacer popó y todo eso. Básicamente para que... Bueno, ¿y por qué no se disculpan? Hoy dormí en la siesta y yo estaba al lado y me senté al lado de él. Yo creo que ya está de suficiente. Listo. No sé, para mí creo que acá las cosas pasan por momentos y después todos se... O sea... No le voy a dar más vuelta al asunto. Aparece Santi. Dale Santi, por favor. Por favor, Santi. Se lo pido encarecimiento. Cortá con tanta dulzura. Encima que no te dan de comer. ¿Eh? ¿Encima no te dan de comer? ¿Cómo te cagaron con la comida? ¿No te contamos para el pollo con el arroz con pollo? No pasa nada. Tengo una camiseta firmada por el chiquito. ¿Qué me importa? Ahora no comía. ¿Por qué el chino no come entonces? No, el chino no... No, igual tengo que comer. Viste, se arrepentió. Vos me venía de nosotros. Estaría bueno que te saquen y te lleven al partido y después te vuelvan a hacer entrar. ¿Eh? Estaría bueno que te saquen y te lleven al partido y a esta experiencia después vuelvas a entrar. Tipo todo así como refugás que te quede en tu cerebro. Claro, que alguien pueda salir un día y entrar y... Pero estás conmigas. Y ahí todos se van a arreglar con la fea posta. Tengo un discurso con gente y me van a hablar de la juventud. Obvio, claro. Y te puedo dar un casco tipo que nadie te pueda hablar. Y eso voy. Solo ven el partido negro. Gracias. Che, ¿podés ir solo o con alguien a mirar el partido? Con ella. Con alguien. Con ella o chica. Ah, ¿por qué habla con tu novia? Con mi novia. Espera, ¿es de boca? Sí. ¿Con quién vas? Con aquella. Con tu novia. Con tu novia. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Si puedo llevar una tercera persona. ¿Manzana? ¡No! Me lo vienes pidiendo. Me lo vienes pidiendo desde que... Pero no, 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 no. El corazón. El corazón. Qué feo. Mirá. Sí, no puedo ver si te lo hecha. ¿Sabes, igual? ¿Puedes pasar tu carnet? A mi cuñado también es fanático. Se te la cae, Dios. Así que no sé. Nunca confíes en los chinos, me dije. Tomá el chico. No. No.